Yo no tengo nada que hacer ¡Ey! ¡Ramónicos! ¿Qué tal? Pues nuevo día con el consultorio Vale, nuevo día es la segunda vez Esta vez va a ser consultorio real, no va a ser pre-consultorio ni intentaremos buscar preguntas porque tenemos bastantes, gracias a vosotros y estamos otra vez con Miaka ¡Hola! Ha sido un saludo... ¡Hola! La cosa, vamos a responder unas cuantas preguntas no vamos a responder todas en este vídeo porque si no el vídeo durará 40 minutos y llegará dislike, hijo de puta, dura muchísimo entonces pues no, vamos a ir dando las preguntas que podamos y habrá más vídeos y ya está Llegarán todas, no os preocupéis si no han salido las vuestras en este vídeo ¡Saldrán! ¡Saldrán! Así que bueno... Es un buen informe Y así que vamos a por la primera pregunta 1. Miaka, ¿cómo sabes cuando te has enamorado? Cuando se te empalma el pelo Bueno, yo a mi entender hay como dos tipos de enamoramiento uno como el enamoramiento así en general que como que nos pasa a todo el mundo que son esos... cuando conoces a una persona y te atrae pues son esos 6 meses que te quedas ahí enganchadísimo que parece que esa persona no tenga defectos la racionalidad baja un montón te dejas guiar mucho por esa atracción tan fuerte que es que parece que le quieras dar todo a la persona o sea, estás como... estás drogado o sea, es que esos 6 meses es droga pura o sea, yo me drogo por mí mismo o sea, es impresionante entonces pues eso es el enamoramiento que, por así decirlo te puede pasar, a ver, no con cualquier persona pero sí con la persona que te atraiga pues esos 6 meses, 6 meses, un año, siempre pasa lo que pasa es que eso es cosa eso pues es como una droga de momento se acaba y hay un momento en que la persona empieza a ser real la persona empieza a tener pues defectos como tenemos todo el mundo y empiezan a ver los problemas reales se empieza como a equilibrar la cosa y entonces pues ahí es cuando las cosas a lo mejor pues tambalean y dicen no, no eres el mismo que al principio no, sí, eres la misma persona lo que pasa es que ahora por fin me ves antes no me veías antes era tu colocón que no te dejaba ver nada entonces eso es un enamoramiento así como muy general y luego para mí luego hay un enamoramiento más profundo que es pues que, pues enamorarte de la persona de verdad no enamorarte de esos síntomas es enamorarte de la persona y decir te veo, veo como eres en todo, con tus oscuridades y con tu luz con todas tus cosas y aún así me fascinas o sea me fascina todo entero exactamente entonces la pregunta era cuando te das cuenta de ese a lo mejor yo creo que sobre todo te das cuenta cuando las cosas van mal a lo mejor también sabes cuando, o sea en plan o sea quiero decir que no solo ya cuando porque los seis meses esos son como como todo va bien pues normal que me enamoren o sea está genial o sea que cuando la persona no tiene efectos cuando las cosas van bien cuando todo va genial es como ostras que que de puta madre pero cuando vives cosas con la persona ves que te complementas que todo va bien que todo fluye que todo que pueden haber peleas o lo que sea pero que es jolín que es fácil, es fácil cuando es fácil y no sé ese sentimiento de no sé yo creo que sí digamos que la segunda etapa del enamoramiento es así la primera yo creo que todos lo sabéis os sabéis enamorar en algún momento sabéis que haríais todo por cualquier persona vais a hacer cosas que no haréis nunca por esa persona vale o sea esa etapa ya todos creo que sabéis denotar cuando es y cuando no es vale es la segunda etapa digamos que es la más complicada complicada de notar sí sí, supongo que sí ese es el resumen vale de todo esto jajaja segunda pregunta a ver miaka cuando una mujer se te pone a hablar y tú no le haces ni caso solo vas a lo que vas y te dice no me estás escuchando ¿qué hacer? yo he intentado eso de he intentado escucharte pero estás tan bella estás tan bella y tan duro mi cipote que solo tengo oídos para ese par de pechotes eso ya no me vale que eso ya no me vale que no quiero salir más veces con la cara roja de hostia a ver eso pasa ¿tú lo has probado? a ver no lo he probado pero ha sido un momento incómodo ¿vale? de estar mirando otras cosas que no deberían de ser esto es muy bonito porque esto a nosotros nos ofende es decir te estoy mirando los pechotes pero si a vosotros os dijéramos estoy mirando vuestro gran pene con centos cómodos bien pechos la respuesta es que lo tiene crudo porque las mujeres nos gusta que nos escuchen así que mucho vas a tener que intentar pues no sé hijo pues mueve la cabeza o algo si tampoco hace falta o sea que decir con con eso y yo que sé y cada vez que la chica diga una frase acabar con las dos últimas palabras de la frase por ejemplo cuéntame algo oye pues sí ayer fui a ver un partido de fútbol que estuvo bastante bien ah un partido de fútbol ya está ya parece que las he escuchado yo no me he enterado de nada ya está ya está ya está ya está ya está no sé las cosas cuestan hay que ganárselo coño tercera pregunta qué es en lo primero que te fijas o que hay que fijarse en tu opinión cuando ves a una mujer ah esto va para mí sí a ver lo primero a ver esto viene dado por distintos hombres o sea cada uno tiene unos gustos diferentes pero a ver digamos que los hombres que ahí siempre miramos lo típico ¿no? ¿vale? culos, tetas, pim, pam vale pero la sonrisa, los ojos no, no, a ver yo si después me tengo que fijar en algo es en la sonrisa eso está muy claro ¿vale? los ojos me da igual pero me da igual ¿vale? si los tiene bonitos está bien pero si de verdad me gusta la sonrisa es cuando de verdad me gusta una mujer ¿vale? si tiene una sonrisa bonita eso lo hace todo eso es sonrisa de loca fuera de aquí sonrisa de joker vale pero es lo que tiene cada uno tiene sus gustos pero yo si he de decir uno es eso la sonrisa a ver cuarta pregunta ¿por qué parece que hoy en día a una gran mayoría de las mujeres, no digo todas ojo les importa un pito que el chico tenga cero intelecto? yo creo que eso siempre debería ser una parte importante en la persona no digo que el nivel, no digo que a nivel enciclopedia pero al menos saber más o menos de todo no sé si me explico cabe decir que esto se aplica también a muchos chicos les da igual que la tía sea idiota esto lo va a responder ella o sea pero también dice que los chicos o sea no que al revés no que si que los chicos también miramos a tías que son retrasadamente sí eh a ver en los tíos es más fácil esta respuesta sí es verdad espérate a ver cuando una tía sale con un tío que tiene cero intelecto hay dos opciones la tía es lista y solo le gusta el físico y quiere hacer pim pam pim pam unas cuantas veces puede que al final acabe encoñada de él, eso es cosa suya, entonces no será tan lista o es también igual de tonta que él y ahí sale la relación, o sea y ahí surge el amor, surge la magia surge lo que hay, cada uno tiene pues su nivel cultural entonces si una tía que a lo mejor te gusta porque quizá viene de ahí la pregunta se ha quedado con un tío que quizás mentalmente no da la talla, déjala ir, vale, hay más tías, al final alguna te va a tocar pero bueno y que tampoco si esa chica se ha ido con un chico que la cero intelecto tampoco te tiene que interesar en el fondo, o sea a lo mejor, pues como la otra pregunta, estabas en el enamoramiento en los 6 meses pero cuando llegase más al fondo la cuestión y vieses que la tía de aquí no da ni sabes, ni que te pueda hacer reflexionar, ni que te pueda ayudar en tu, sabes, pues yo que sé, en tu crecimiento pues allá tú, niña, o sea no sé sí, sí, que no tiene más quinta pregunta ¿cómo saber si tu novio te quiere o simplemente está contigo por tu físico? esto es cosa que hay que decir, a ver tú, chico la pregunta que le tienes que hacer a tu novio es ¿qué te gusta de mí? depende de la respuesta, sabrás si te quiere por tu físico o por cómo es sí, no sé, si solo se sabe decir, en plan, porque es muy guapa, es decir, es el pelo muy bonito, esas peras me vuelven loco y las cosas estamos exagerando, pero depende de la respuesta, de lo que te diga, o sea, un tío si de verdad está enamorado de ti no te va a decir cosas de tu físico, te va a decir cosas que de verdad le gustan de ti, ¿vale? quizás después mete alguna puya de tu físico, lo que sea, ¿vale? porque también tiene que haber detracción física exactamente, eso existe, pero si de verdad quieres saberlo, esa es la pregunta que tienes que hacerle y ver la respuesta que le da pues nada, sexta pregunta a ver, después de tener una relación larga, casi 5 años, ¿por qué para tu novia es tan importante decirle cada día que la quieres o lo guapa que está en todo momento? vale, a ver, yo no he llegado a tener una relación de 5 años, entonces a ver, tampoco puedo hablar por tan largo pero bueno, yo casi llevo 3 años, entonces yo creo que, yo qué sé, yo ya he llegado a los 3 años y antes hay que decir, yo creo que no hace falta tener yo soy, yo soy como, bueno, yo opino como el chico, no creo que haga falta tener que decir cada día ni te quiero, ni que estás muy guapa o lo que sea, porque se supone que después de todo este tiempo y que si todo este tiempo has estado con tu pareja y que bueno, se supone que se tiene que demostrar y no se tiene que decir tú ya lo sabes, o sea, yo ya lo sé, yo ya sé que me quiere y yo ya sé que hombre, obviamente pues, no sé bueno, eso de que estás muy guapa es para nuestro ego bueno, yo también creo que hay diferentes personas, ¿sabes? hay algunas mujeres que también quizá les gusta que le digan eso, ¿sabes? o sea, les gusta sentirse reconfortada, que les digan eso pero por eso, ¿por qué? la cosa es ¿por qué? o sea, que sí, que es verdad que hay algunas personas, o sea, que es verdad que hay algunas personas que les gusta como tener ese refuerzo positivo siempre, pero es como, ¿por qué? que no sé, ¿sabes? como, no te lo crees o después de todo este tiempo no es suficiente todo lo que ha pasado, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, que no sé, ¿sabes? hay que decir además, yo quiero decir una opinión, bueno, pero esto es totalmente mi opinión que, por ejemplo, palabras así como te quiero, cosas así para mí que es mi opinión, ¿eh? totalmente, o sea, que no tiene por qué ser ni válida ni nada pero a mí no me gusta mucho decir a mi pareja siempre o como esto, que a lo mejor que hay parejas que lo respeto, pero que siempre se dicen cada día, cuando se van a dormir, pues te quiero, o a cada momento, o en cada mensaje, o en cada... a mí te quiero es como una palabra como muy bonita y que yo la digo en momentos, ¡buah! como... especiales, especiales, porque cuando lo dices tiene como una fuerza y un... ¡buah! es como... muy bonito cuando lo dices, porque si lo usas siempre al final acaba perdiendo significado y acaba siendo como eso, como decir bonanit te quiero, ya, bueno, no sientes nada cuando te lo dicen en cambio, no sé yo, pues cuando lo digo, lo digo, ¡buah! que no sé, que es un momento muy bonito que tenga peso, que tenga peso, que tenga significado y que tenga fuerza porque al final es que lo utilizas tanto que ya lo dices como... ¡peh! que eso, que no hace falta tener... yo pienso, pienso que no hace falta tener que decirlo cada día porque eso, amor se demuestra, no se dice por cierto, Alba, ya que estamos haciendo esto de amor, ¿tú qué piensas de Willyrex? es guapo, ¿no? porque que me digas que Willyrex es guapo Willyrex es guapo séptima pregunta esta me encanta bueno ¿por qué las mujeres se ven tan cautivadas por el tipo de hombre chulito playero y se autoengañan pensando que su relación será a lo gris cuando saben que va a acabar como la matanza de Texas? pero es que es verdad, bueno, es que es lo que hace referencia a la chica, es que las películas han hecho mucho daño yo es que mucho daño oh, yo que sé, es que no me han ido, pero perdón, si te llamo amor y todas estas cosas en plan de, el chico malo y con problemas y que vengo yo y lo cambio no señoras, no se cambia primero tú no lo cambias, cambian ellos solos y si les da la gana sí eso es lo primero no hay que decir, tú no estás aquí para salvar a nadie ni para ser la salvadora ni nada nos pueden atraer ese tipo de tíos sobre todo espero que a todo el mundo, pues cuando aún estamos, somos más inmaduras y más así y estamos con los pajaritos en la cabeza porque claro, como son los malos y tiene así como ese brillito de chico malo y de imposibles... sí, que como es tan imposible de conseguir y eso pues da pues como más morbillo porque esto es así, o sea que las cosas que son así como prohibidas o que cuestan más pues dan mucho morbillo de tener que conseguirlo y tal lo que pasa es que una cosa es que de morbillo y que tú lo sepas y que tal y que bueno pues que te pueda así como... pues que te acuerdes de él en tus noches moviditas y que te alegres tú la vida y otra cosa es que pues que las tías se tiren por un puente para conseguirlo y para pues eso y destrozarse la vida y que bueno, y que yo que sé bueno, cuestión, que las que estéis en ese tema sed realistas los tíos, o sea con el que estéis saliendo si es de este tipo de chulito de que os cuesta mucho manejar de que siempre tenéis problemas, de que siempre se meten problemas y de que bueno, de que os está haciendo la vida imposible si no es fácil no vale la pena no os convenzáis de que el amor es sufrimiento porque no lo es pues desistid de intentar cambiarles porque no van a cambiar porque no tienen por qué cambiar por vosotras o sea, ellos tendrán sus historias de sus cosas pasadas y no es tan fácil hacerles cambiar porque tendrán sus problemas entonces no van a cambiar por vosotras o los queréis tal y como son y si queréis ser masocas y sufrir o haya vosotras o si lo necesitáis para vuestro camino pues perfecto pero no pretendáis cambiarles si cambian será porque eso, por lo que he dicho porque ellos quieren, entonces perfecto, pero no lo esperéis porque puede ser que no cambien vale y aquí vamos a dejar cerrado el vídeo porque si no se nos va a salir de madre son muchas preguntas las que habéis hecho nos ha gustado que haya habido tanta participación en el vídeo lo único que podemos decir es gracias por esto muchas gracias, muy entretenida es muy guay y nos quedan aún 12 preguntas por responder y si en este vídeo queréis hacer más o lo que sea pues encantados encantados vale, es un rollo que nos está gustando bastante la verdad nos reímos mucho si, nos reímos bastante y sobre todo hay cachos que no veis pero nos descojonamos durante durante muchas partes y nos estamos descojonando el vídeo dura una hora y se lo ponemos 15 minutos así que un poquito más gente que no puedo decir mucho más nos gusta mucho esto yo creo que las respuestas han estado bien quizá bueno, ahora podéis jugar ok ahora podéis jugar que narcisistas la respuesta ha estado bien perdona el ilustrado soy yo o sea pero podéis dar vuestras opiniones pues mi pregunta ha quedado como el culo ¿por qué me haces sufrir así? yo ya he estado sufriendo por amor y con tu pregunta no he entendido nada y ahora estoy sufriendo más ¿dónde está el psicólogo? voy a volver gay por tu culpa por esa cara de guapo es verdad también así que nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle al último like y comentar sobre todo comentar porque es lo divertido exactamente y es lo que nos va a hacer seguir haciendo vídeos de estos y bueno no sé su despedida ¿qué quiere decir? nada pues ya está que muchas gracias y muchas gracias por la confianza de preguntar cosas y personales aunque la gente haya puesto cosas de ya que son muy divertidas es muy guay de verdad muchas gracias y ya está y todo lo que podamos ayudar y eso pues mejor aquí estaremos sí así que nada gente buenas noches adiós